Bueno aquí podemos ver como Mario está limpiando el carro después de una gran nevada que ha caído Miren hasta donde nos llega la nieve en los zapatos, está bien hondo Mario dice que así nos toca, la verdad pues aquí así toca, toca estar limpiando el carro en la mañana cuando neva Está muy alta la nieve como pueden ver que tan alta es la layer del carro de nieve La capa del carro de nieve, la que tiene Gracias a Dios de Salvador que no tiene que estar limpiando esta nieve Miren, miren como está lleno de nieve el carro Y ahorita está nevando, todo el celular le está cayendo toda la nieve Pero ni modo, pero solamente quería Quería mostrarle allá a la familia en El Salvador, Mario dice como aquí toca limpiar la nieve Como toca desnevar los carros prácticamente Y no, como que es un sorbete Y cuidado con los zapatos Con los chafas dice Con los chafas no, no me tampoco Bueno, así que solamente eso quería mostrarles Y les gracias a Dios que no les toca hacer esto Mira la cámara pues mon Aquí me quedan los luchos muy bien con la nieve, limpiando el carrito Ya casi iba a caer hermano No pues Y me quedan los luchos muy bien con la nieve